Música Buenas a todos chicos de Youtube Hoy os voy a enseñar versión beta de Youtube Studio que es la nueva versión que van a poner en 2019 de Creator Studio Pues nos vamos a ir a Creator Studio y aquí nos sale versión beta Bueno, como veis aquí esta ya es como Creator Studio Bueno, al parecer dicen que va a ser mejor que Creator Studio Bueno, como veis aquí nos salen las visualizaciones Me gusta todo de los vídeos más vistos, digamos Y aquí nos sale también los vídeos más vistos Los suscriptores Bueno, si pinchamos aquí sería para subir vídeos O emitir en directo Igual que antes Aquí para ayuda Y aquí en nuestra cara Pues Sardía Para mi canal Youtube Cambiar de cuenta Cerrar sesión Y enviar comentarios Ahora Aquí Si nos vamos aquí A Lo que se ve arriba del todo Sería el panel de control Que es donde estamos Ahora Vamos aquí Y serían los vídeos Los vídeos que yo tengo subidos O en vuestro caso O en vuestro caso Serían los vídeos de vuestro canal Bueno Como veis aquí nos salen todos los vídeos Vamos a quitar esto Cerrar Y aquí pues podemos poner Le damos aquí al nombre Y nos sale para editar Cerramos esto también Para cambiarle el nombre Para ponerlo en privado En público Para cambiarle La lista de reproducción Que queremos poner Aquí para escribir una descripción Bueno Ahora Nos iríamos aquí Que aquí Nos sale Tiempo de visualizaciones Visualizaciones De ese vídeo Digo Aquí Nos vamos Para editar Con ese mismo vídeo Que tenemos Pues aquí nos sale Para editar Deshacer Rehacer Descartar Cambio Guardar Los tres puntos Que nos sale Ver Combinaciones De teclas Y después Vamos para abajo Y aquí nos sale Para cortar el vídeo Como antes En Creator Studio Como os enseñé Y pues bueno Recortar Como sale Ahí Lo ves Y aquí Para aumentar Si lo queremos Ver más grande El tamaño Y el audio Y todo También Eso con el vídeo Que teníamos puesto Si lo queremos Hacer con otro O lo hacemos Con otro Aquí para Comentarios Que bueno Saldría los comentarios De este vídeo Pero si no Pincháis En ningún vídeo Pues le dais A comentarios Y os salen Todos los comentarios De cualquier vídeo Después Esto Que son Transcripciones Esto Que es para las tarjetas Y todo eso Le daríamos aquí Y a tarjeta Si queremos ponerle una tarjeta O lo que sea Y se iría a Donde Se lo ponemos El creator Studio Bueno De momento A lo mejor Después En 2019 Que es cuando Van a poner Versión beta Pues lo cambiaran Después Ahí ya no hay Más nada Aquí Es para Configuración Esto Para novedades Esto Para enviar Comentarios Y esto Para salir A creator Studio Que pinchamos Y le daríamos Aquí A saltar Y ya Volveríamos A creator Studio Bueno Pero esto Ahora En 2019 Como ya os he dicho Y como me sale Ahí arriba Van a cambiarlo Y van a poner Versión beta De YouTube Studio Entonces Como os salda ya Bueno Los que tengáis Una cuenta De YouTube Pues es bueno Que os vayáis Familiarizando Con esta Nueva versión De creator Studio Espero Que os haya gustado Mi explicación Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós